...condiciones de salud porque habían sospechas de que podría estar contagiada con COVID, pero este lunes justamente se descartó. Al respecto, está la doctora Estela Torres en línea para hablar con ella. Doctora, muy buenas tardes, noche, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Pelusa, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, cuéntenos cuál es la situación hoy, ¿cómo se encuentra ella? Ella está muy bien, está internada en el área de pediatría, en el área de escolares, recuperándose muy bien de su cuadro respiratorio y también de la operación cesárea que fue realizada el día miércoles a las 17 horas en el hospital. Ay, doctora, qué fuerte escucharla cuando usted me dice que está en el área de pediatría, ¿verdad? En donde esta niña debería haberse atendido por cualquier otra situación, un dolorcito de estómago, quizá un poquito de dolor de cabeza, alguna situación que pasan los niños y niñas, pero no justamente por haber parido y una cesárea, una cicatriz en el cuerpo y en el alma, doctora. Así es, pero bueno, ella está bien, está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, encabezado por pediatras, ginecostetras, el servicio social y también el servicio de salud mental del hospital. Acá cuando ingresa una paciente con las características de esta niña, se pone en marcha el protocolo, que tiene un protocolo bien establecido para no dejar ningún detalle sin atender de tal manera que la paciente sea bien atendido y se evite, evite traumatizar más. Doctora, todo este tiempo y estos días hablábamos de la abuela y del padre. ¿Qué pasa de la mamá de ella? No, ella vino con sus padres. ¿Mamá y papá? Sí, y su mamá, sí. Vinieron los dos, los dos le están acompañando. A los dos también se le está sosteniendo, se hacen las entrevistas, tanto en la parte del servicio social para evaluar el ambiente social en la cual se desenvuelve la niña, el grado de vulnerabilidad. Ambos padres le acompañan, o sea que la niña está con sus padres y fue traída por sus padres. ¿Qué pasa de la beba en este momento? ¿Dónde está? La beba está muy bien. La beba nació con un agar alto, 8-9. El score de agar evalúa la vitalidad del niño recién nacido. El mayor puntaje es 10 y la nenita tuvo 8 en los primeros minutos y 9 en el segundo. Estuvo, está todavía ahora aún en la unidad de cuidados neonatales. Al comienzo requirió un poquito de oxígeno, pero no más que eso. Y a partir de hoy se está alimentando, ya se le dio leche de fórmula. Claro. También es mi siguiente pregunta, biológicamente, ¿cómo está esta niña? ¿Ya tiene 11 o 12 años? 11 años tiene. 11 años. ¿Cómo está ella? No puede dar de mamar, porque uno dice, bueno, yo me embarazo y al poco tiempo de parir, ya tengo leche, sí o no, estoy preparada biológicamente. Y en este caso? Y si pudo llevar una gestación hasta las 35 semanas, es un cuerpito que está preparado para la lactancia también. Pero esto es una lactancia que se le tiene que preparar a la niña, ¿verdad? Y hay que ver toda la condición, el estado emocional de ella, para ver si ella va a estar dispuesta a dar lactancia a su hija. Es todo un proceso muy delicado, lento. Esto está a cargo del equipo de salud mental que le van evaluando y van, digamos, guiándole hacia su niña y hacia si ella va a decidir o no en algún momento darle el pecho materno. Doctora, ¿ella qué entiende de esta situación? Ella sabe que tuvo una beba, ya la pudo tener en sus brazos. ¿Tiene idea de lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Se convierte en madre, en hermanita mayor de esta gorda, de la beba de dos meses, que acaba en nacer con dos kilos? Bueno, ella tiene 11 años y como tal, yo creo que a los 11 años asumir una situación así no es fácil. Eso está ya en manos de especialistas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo ella va reaccionando y cómo su entorno, o sea, sus padres que están con ella, también ayudan a que ella, digamos, se dé cuenta de la situación en la cual se encuentra. Doctora, hoy nos decían que en la zona de donde viene ella hay como tres o cuatro mamás, niñas, madres, en la misma situación. Ustedes también, la cantidad de casos que pasan por el hospital, me imagino lo que debe significar, separando lo profesional, digo, este caso de las niñas madres. Sí, no conozco los casos de la zona de donde proviene la niña, pero sí tenemos muchos embarazos en adolescentes, ¿verdad? Para nosotros esta situación no es rara. Qué lástima. Es frecuente. Entonces, acá lo que hay que trabajar es en la vulnerabilidad que tienen los niños, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo a nivel de todos, de varias áreas, desde lo social, lo cultural, la falta de, sobre todo, de educación que hay, ¿verdad? Por lo tanto, que empieza desde la familia nuclear y que eso le perjudica, o sea, llega hasta los niños creando este tipo de situaciones. Por supuesto. Y usted habló, digo, la palabra clave, educación y la educación integral, para que cada una de nuestras niñas y niños sepan reconocer su cuerpo y hasta dónde otra persona puede invadirlo, ¿verdad? Así mismo, sí. A pesar de que se hacen muchas campañas, hay muchas... En esto hemos mejorado mucho, pero falta mucho todavía. O sea, que hay... La información, la comunicación, a pesar de que ha avanzado mucho, hay ciertas áreas del país que aún se encuentran incomunicadas. Entonces, hay que tratar de llegar a todos los niveles. Doctora, justamente el doctor Nelson Collar, de la decimotercera región sanitaria de Pedro Juan Caballero, estaba comentando justamente que es una niña de 10 años, que ahora ya cumplió 11 y que está entre la semana 24 y 25 de gestación, que obviamente también fue por abuso sexual. Sí. O sea, yo no estaba en conocimiento de ese caso, ¿no? Sí. En el hospital no está esa niña. No, no, que están en Pedro Juan Caballero. Ah, sí, sí. ¿Quién sabe si después termina viniendo para acá también? Sí, probablemente, sí. Doctora, si tiene dificultades, sí. ¿Hasta cuándo estaría esta niñita internada? Bueno, eso se ve un poco porque hay que manejar todas las variables. No solamente, digamos, ella está cursando con una neumonía, está ya en etapa, está terminando su tratamiento. También está la parte de la herida, de la cesárea, ¿verdad? Que se tienen que retirar los puntos. Pero lo más importante de todo va a depender de cómo se la ve a ella, a ella misma con su entorno y con su hija. O sea, eso se tiene que ver cómo ella se va reaccionando para ver cómo ir afrontando la situación. Este es un trabajo del día a día. Entonces, es difícil dar pronóstico de cuándo. Lo importante, lo bueno que veo en este caso en particular, es que los padres están. No siempre la niña, madre, está acompañada de los padres. A veces le traen algún familiar, pero esta niña sí viene con sus padres y eso es muy bueno. ¿Cómo nota usted el relacionamiento de los padres con ella, del papá, de la mamá? El papá y la mamá están muy pendientes de ella en este momento. O sea, están pendientes de la bebé, de la criatura recién nacida y también de ella. Están muy consternados por toda esta situación. Pero bueno, es lo que tenemos ahora y hay que ir buscando las soluciones. Pero por supuesto, hay que ir tratando de rescatar a esta niña, su salud mental y de esta beba que llega a este mundo de una manera tan imprevista. Tan imprevista. Gracias, doctora, por el contacto. Bueno.